Pregunté y me dijeron que los casos que se están dando son los mismos que se dan todos los veranos, tanto de hongos como de los de conjuntivitis. Lo de la sarna ha sido una cosa nueva. Yo rogaría de verdad que hubiera mucha responsabilidad, porque claro, por lo menos la elemental responsabilidad, el que una persona haya ido a la playa y tenga sarna, no significa que la haya cogido en la playa. Ahora, me parece a mí que llegar a esa conclusión es un poco simplista y lo digo con todo el respeto del mundo. Ahora, si resulta que llegan 10 personas con sarna, las 10 personas han estado en la misma playa, y bueno, ya entonces es cuestión de preocuparse. ¿Y quién se preocuparía? Estoy convencido que los profesionales que están velando por la salud de todos nosotros, unos profesionales que tienen un nivel de cualificación admirable y una dedicación admirable. Gracias. Gracias.